Música Llegamos como siempre siendo respetuosos La verdad que el respeto va por encima de todas las cosas Soy Ariana Suárez Y yo soy Yoja Mejía, bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media, veamos los titulares Halagos por todos lados, Leonidas Isa le dice Gil a Novoa Cambio climático causa crisis global, al parecer afectaría el sabor de la cerveza ¿Extraterrestre? Sí, un periodista mexicano presentó dos seres no humanos A veces uno se levanta de malas y desfoga con el primer candidato presidencial que le dice algo Si no, pregúntenle al presidente de la CONAE, Leonidas Isa El Leonidas de las termópilas del Cotopaxi no aguantó las declaraciones de Daniel Novoa Que lo posicionaron como correísta, y bueno, decidió responderle de forma tajante Yo creo que el señor Novoa sí es un Gil Tres letras, una vocal y entre dos consonantes una sílaba Qué bello insulto que es la palabra Gil Y hay una alerta mundial por el cambio climático Y no me refiero a que ya estemos viviendo las consecuencias del mismo a través de los desastres naturales E inundaciones intensas en ambos hemisferios Sino que se ha revelado algo peor El sabor de la cerveza puede empeorar gracias al cambio climático Pero tranquilos, esto solo está afectando la producción del lúpulo en Europa En particular con la Spalter que se cultiva en Alemania Así que tranqui, esa que consume sentado sobre una chancleta está a salvo por ahora Y es momento de ver a seres extraños que complican nuestra percepción de la realidad Y no, no hablo de tu ex, sino de extraterrestres Son seres no humanos sepultados en minas de diatomea Un periodista mexicano presentó los presuntos cuerpos de dos seres no humanos Disecados en la Cámara de Diputados de la Tierra del Tex-Mex Señores, han llegado Queremos decirles a los aliens que queda a su disposición el estudio de UNEWS Por si quieren dar un mensaje o tener un programa Y eso es todo lo que tenemos para ustedes Suscríbanse, den like y comenten este video Así como compartan e interactúen con todo el contenido de Kato Media en todas nuestras redes sociales Y siempre valoren al amigo que está contigo en las buenas y en las malas Un gran abrazo y nos vemos mañana